Si estás aquí, puedes pelear Y el sol ya te corro en tu casa Y después estaré lindad Cuando nos sacaron esta foto Una gilana que andaba por ahí Me dijo que yo estaba para cosas grandes Que iba a ser famoso y que iba a tener una larga vida ¡Alto, carajo, tiro! Al de la moneta no lo tocas Es menor Y hay testigos Los tengo que soltar a todos, ¿entendés, gordo? Acá no pasó nada Ya los voy a agarrar, esos pendejos boludos Che, ma ¿Vos tenés cómo ubicarlo a papá ya en Estados Unidos? ¿Vos sabés lo que vale una vida? Lo que vale una bala Mi amor Si yo estuviera gay No tendrías que laburar Bueno, perdona que Que a veces las cosas que digo no rimen Pero primero las pienso en inglés Y después traduzco, ¿viste? Fideos ¿Cómo se dice esta mañana en inglés? Si yo chumarro ¡Suscríbete al canal!